... Una banda de delincuentes motorizados asaltó a personas en la puerta de su casa. Las víctimas intentaron huir y los antisociales incluso lo persiguieron en el interior del domicilio. El sorprendente hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona. Esto ocurrió en el sector Granda Centeno, en el norte de Quito. Los moradores denuncian que los robos y los asaltos a personas y negocios se han convertido en el pan de cada día. Como si estuvieran de cacería. Así se observa a seis delincuentes a bordo de tres motocicletas rondando las calles del sector de la Granda Centeno, al norte de Quito. De pronto encuentran a sus víctimas, una pareja que permanecía en la puerta de su casa. Abruptamente son interceptados y pese a su intento de huir abriendo la puerta para ingresar, son perseguidos incluso en el interior de su domicilio por tres de los antisociales. Son grupos, son pandillas. Es un, se podría decir, un modus operandi de aquí que vienen en auto o vienen en motos y no son dos personas, sino son de cuatro para arriba. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de las viviendas de la zona. Ocurrió pasada las nueve de la noche. Los moradores dicen sentirse aterrados, pues cada vez son más frecuentes los robos y asaltos bajo este modus operandi. Ellos están justamente atrapándonos cuando cerramos los locales o cuando acá, por ejemplo, entran a sus casas o abren las lámforas para que ingresen los autos. Es demasiado, andan en motos, en carros, aveos, que tenemos ya visto que es un aveo negro. Los locales comerciales también son blancos de la delincuencia. A Rosa, a quien la llamaremos así para proteger su identidad, prácticamente le vaciaron su negocio en una madrugada. Me entraron los ladrones, me robaron y se llevaron toditos los víveres, carnes, todas esas cosas. Que yo dejé cerrando y se me abren la lámfora y se fueron cargando todo. Una creciente ola delictiva que va afectando la actividad económica de la zona. Salto a los jóvenes que suben de estudiantes o gente que regresa de sus trabajos. Justamente por eso el negocio también lo estoy cerrando más temprano. Pensarlo incluso con mi esposa, decirnos, ¿nos quedamos o nos vamos o qué hacemos? ¿Y en cuanto a los patrullajes y control policial? La seguridad de parte de la Policía Nacional siento que es muy escasa, es muy poca. Hay días en realidad que no se los ve y comprendo en muchos de los casos porque es muy extenso la zona que ellos cubren. Durán unas dos, tres veces al día, sí andan, pero igual ya yo creo que ya es bastante los robos que están habiendo. Por ello hacen un llamado a las autoridades competentes. Analizar de mejor manera en acortarles el centro de cobertura de ellos y de igual manera poner más, ¿no?